y después este es el fascículo número 14 en un botín el fascículo número 14 que vamos a armar vamos a ver qué armamos que nos trae es el montaje del bloque del motor vamos a ver cómo empezamos lo abrimos ahí está ahora vamos a tocarlo aquí es el bloque del motor lo vamos a armar lo sacamos con cuidado para que no se chiste en alguna piecita aquí lo vamos a poner dice que tenemos que colocar el tapón de llenado aquí aquí lo tenemos que colocar y tenemos que atornillarlo con un tornillito de p vamos a buscar el de p aquí están los tornillitos de p vamos a tomar una que son de los chiquitillos lo seleccionamos y lo agarramos y vamos a ponerle aquí esta madre aquí quedó ahí está ahora lo vamos a atornillar la estamos dando en su madre al puto tornillito ahí está ahí quedó uno y vamos a hacer lo mismo con el otro el otro de una vez ay es que se atora esta madre ahí está vamos a sacar esta madre ahí está también ahí está ya no es fuera chiquito su madre otro tornillito de p para el otro que es lo mismo se me acaban de perder ahorita unos dos tornillitos en el motor ya valieron verga esos tornillos ahí está esta madre aquí y esta espero ponerlo bien ahí está ya quedó y lo vamos a atornillar otra vez de este lado ahí está ahora dice que para completar la pieza tenemos que tomar un tapón de el remate del tapón del llenado que es este lo vamos a colocar aquí en nuestro motor espero colocarlo bien y no al revés así va hoy fui a preguntar por el pasículo número 16 y me dijeron que todavía no había llegado se les atrasó un rato un tornillito cm aquí están los tornillitos cm que siempre nos envían bastantes tornillitos cm está haciendo bastante bien vamos a poner aquí el tornillo cm oye venga se lo voy a inaugurar los tornillos lo voy a asegurar entonces vamos a tornillar aquí este vamos a poner el otro recuerden que pues ya iba algo atrasado por si se preguntan de que porque tengo los otros ya fascículos porque yo estaba algo atrasado luego llegaron los otros fascículos y los fui armando ahí quedó vamos a poner el otro de una vez ah pero necesitamos más tornillitos cm bueno vamos a ponerlo aquí solo voy a solicitar dos ah pero la otra pieza hay que sacarla sacamos esta pieza y la colocamos ahí está es que si se vuela esta madre van a perder mis tornillitos cm bueno voy a poner de esta esto lo vamos a poner aquí así bien y lo vamos a tornillar no quiere entrar no quiere entrar ahí está no quiere entrar ahorita veo porque no quedaron como que estaba algo barrido pero le di vuelta con el tornillito allí y ahí quedó ahora vamos a colocar la tapa de los balancines vamos a ponerle las tapas de los balancines voy a quitar esto miren las tapas de los balancines como que tornillo cm viene viene así así aquí van así van para que lo vean vamos a ponerle las tapas de los balancines con tornillitos cm ponemos aquí uno hasta los dos perfecto ahí está vamos a poner otro palancines voy a necesitar otra mano otra mano entonces aquí lo agarramos y lo metemos el primer tornillito va el segundo vamos a tornillarlo aquí está el segundo aquí no se me barra ahí está ya entró ahí está ya quedó ahora vamos a ponerle el otro vamos a pausarlo un poquito ahí está perfecto ya pusimos las tapas de los balancines así debió de haber quedado ya solo estoy en la espera del fascículo número 16 creo que son unas mangueritas que van a ir aquí algo así he visto y bueno hasta aquí llegamos el fascículo número 14 ya los otros fascículos que tenía pues ya van a estar en la lista de reproducción y este pues nada dejen su like compártanlo con sus amigos y nos vemos hasta la próxima bye